Hola chicos bienvenidos a mi primer video de mis aventuras Comencemos Hola que hace mis queridos suscriptores bienvenidos a mis locuras Les quiero decir que todavía soy un novato y no se mucho sobre esto Es mi primer video hice lo que pude con mucho esfuerzo y cariño para ustedes Bueno empecemos las locuras Chicos suscribanse porfa para que seamos mas y mas y crezcamos Porfa comenten para motivarme para hacer mas videos y conseguir apoyo para ser mas conocido Mi meta es tener 100.000 suscriptores Eso es suficiente para mi seria genial conseguir esa cantidad Oh ya Chicos que les parece mi bici Esta genial verdad Bueno estare andando con mi bici un rato La 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 Para la otra are que vueles muy alto para ser libre como una pájaro Ja 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 que soy huevon dije como una pájaro Bueno cosas que pasan o Que es eso cuidado vieja aacón Ah negro de mierda me atropellaste Ah vieja de mierda me saque la chucha por culpa tuya Oye huevon taikura o que Que sonso ese sujeto se cayo solo Voy en llega mejor Es mas rapido y facil Jejeje me voy a subir a esa torre o no se como se llama Me voy a tirar al mar para ver que También se siente el viento en mi hermoso cuerpo Alla vamos Igual este puto llega a es lento Se demora un año en llegar Vamos llega apurate Hace la corta Me voy a poner en posicion para tirarme de una vez por todas a ver Vamos carajo apurate No ves que me da un poco miedo las alturas Buta esta mierda es dificil de controlar estoy jugando en PC Sin mouse con las teclas se me hace dificil Por fin lo logre A ver me pondre en posicion para lanzarme al mar Tengo que Preparame bien para hacerlo No es llegar y lanzarme como un loco No no Voy a calcular bien en 3 2 1 Alla voy con cha Mierda falle me rompí todos los huesos No es llegar No me lo logre No 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 里 claims Ampe 그러 Sin pau